Muy buenos días chicos. La vida es maravillosa chicos. La vida es maravillosa. Están aquí tomando un poco de agüita. Disfrutando del placer de la vida chicos. Como la paz, el amor. A veces dicen que la soledad es lo peor. Estoy aquí solo ahora mismo y estoy super feliz. A veces para estar bien con uno mismo debe estar solo. Conocerse a uno mismo. Vamos a saludar chicos, antes de nada, a estos valientes hombres y mujeres. Ana, siempre escribiendo en mayúsculas. Hola Ana, saludos. Hola Tuki, bienvenido. Hola Luis, muchas gracias. Luis Molina, llamando. Muchas gracias. Un corazoncito. Muy bueno tu vídeo y palabras. El cuidado de los perros. Muy buenas. Luis. Hola Marcelo César. Saluditos. Mauser. Buen vídeo. Para ti buen vídeo. Muy buenas Andrea. Hola hermoso español. Gracias. Hola muchas gracias. Corazoncitos también. Hola Héctor. Te llamas como yo. Hola llamando otra vez. Hola Analu. Saluditos. Ya te saludé. Gracias Marcelo. Saludos a... Gracias hermano español por este hermoso vídeo. Saludos Ariel. Saluditos. Saludos a Valentino. Saludos a Mónica. Montenegro. En verdad sí. Saludos a Mario. A mí me gustan los vídeos largos. Y si no tengo tiempo de verlo lo voy viendo parte... Bueno, hay gente que gusta los vídeos largos y otros que no. En el día de hoy vamos a recenar un vídeo de 20 minutos. Sí amigos. Vamos a recenar a la serie increíble de nuestro ejército. Una serie de ejércitos de Argentina. Selva y arena. Ya con ese título se sospecha que hay acción. Habrá arena. Habrá selva. Habrá... ¿Qué habrá? Vamos a verlo chicos. Sin antes decir chicos. Dejen un like. Comentar porque hay muy pocos comentarios. Sin duda todavía no he llegado a calar en Argentina. Mi canal con apenas dos mil. Con ya gente que sinceramente esos comentarios que ponéis son maravillosos. No consigo apretar. A lo mejor porque no voy a lo fácil. Que es a humor. Me han dicho incluso de que reaccione a cantantes. Pero si reacciona a músicas tendrás copyrights. O no. No lo sé. No digo que no lo haré. Pero tengo que decir que a mí me gusta más la historia. Historia militar. Ejércitos. Desfiles militares. Pero claramente en mi canal también hay de todo un poco. Pero menos. Yo sea así. Es lo que me gusta. Y si no reacciona a lo que me gusta me vuelvo loco. Por supuesto reaccionaremos a humor. A todo un poco. Por supuesto. Tranquilos. Aquí habrá de todo. Pero sobre todo habrá lo que me gusta a mí que es. Ejércitos. Historia. E historia militar. Desfiles y etc. Así que chicos. Vamos a reaccionar a la serie del ejército argentino. Nuestro ejército. Selva y arena. Ojo. Vaya intro. Me gustan estas series. ¡Vamos! Nuestro ejército. Bienvenidos chicos. Una gran unidad de combate sale al terreno. Y es la fuerza de despliegue rápido. El norte argentino es su destino. Y allá los esperan como anfitriones la quinta brigada de montaña. Con el objetivo de ejercitarse en los espacios norteños. En estos momentos estamos con la segunda ola. Lo que sería el segundo grupo que va a embarcar. Ya se alistó acá en la unidad. Y se va a trasladar hacia Palomar. Para embarcar en el avión. En el Hércules. Y de ahí... ¡Se van a tirar! De modo aéreo. Ser trasladado hasta la provincia de Salta. A 3.500 metros de altura. Se erige el puesto de comando. Aquí la amplitud térmica. Y la puna. Contrastan la belleza del paisaje. Con la exigencia del ambiente particular. Actualmente nos encontramos en el INTA Abra Pampa. Que hemos instalado un sistema de repetidoras. En el Cerro Lumpaite. Que está aproximadamente a 4.000 metros de altura. Fue un gran esfuerzo para la subunidad. En primer lugar acostumbrarnos. Porque es un ambiente geográfico muy particular. Principalmente donde está la puna. Yo soy encargado de la sección pieza de la batería de tiro A. Del grupo de artillería Parcaísta 4. En este momento estamos apuntando a la sección pieza. Para brindar apoyo de fuego. A las unidades de la brigada Aerotampotada 4. Mi función es apuntar la sección pieza. Para guiar los tubos. Y donde queremos brindar apoyo de fuego. Para mi sección más que nada nosotros estamos obligados a conducir los fuegos del grupo de artillería. Como experiencia personal es la primera vez que estoy cumpliendo este rol. En este caso también va a ser como mi bautismo de fuego como jefe del centro de dirección de tiro. Creo que va a ser una experiencia muy interesante. Tanto como para mi carrera profesional. Como así también para el personal que está dentro del CDT. Como elemento de apoyo de inteligencia al comando de la quinta brigada. Asesoramos y asistimos al comando de la gran unidad. En todo lo que respecta a terrenos, condiciones meteorológicas y a fuerzas simuladas. Esto es topografía, ¿no? El terreno. Es un terreno difícil en donde uno tiene que saber aclimatarse en primeras circunstancias. Y conocer cuáles son los ritmos. Y la forma en que tiene que tratar de desarrollar toda la actividad de campaña. Para no quedar fuera de combate en un corto tiempo. Emulando el ojo de un águila. Recorremos desde el aire el puesto comando. En su interior se ultiman detalles de las operaciones venideras. Una cosa clave en toda operación militar son las comunicaciones. En estos momentos nos encontramos en el marco del ejercicio general Arias. Un ejercicio particularmente de brigada. Y la responsabilidad mía como jefe de sección de enlaces internos. Es de agregar mis radiooperadores. Por cada elemento dependiente de la brigada. Van 2, barra 3 o 4 en algunos casos. Para lo cual facilitan y proporcionan el apoyo de comunicaciones. Así el comandante de la brigada puede obtener su comando y control en el desarrollo de las operaciones. El rol que desempeño es jefe de grupo centro de mensaje digital. Donde se registra el flujo de la información que se está realizando el ejercicio general Arias en el norte de la república. Fundamentalmente en esta localidad de Casabindo sentimos un gran privilegio de ser esperados y recibidos por toda la comunidad. Con muchas ansias para cubrir algunas situaciones de urgencias que ellos tienen y principalmente para hacer algunas actividades de prevención. Como toda actividad del ejército a nosotros nos emociona un montón. Tanto la actividad hacia el ejército como la actividad de la comunidad. Nos sentimos muy felices. Estamos muy agradecidos de toda esta actividad y poder estar aquí. Vamos a ver pruebas de tiro chicos creo. No te creas que se ve muy bien. No se nota el camuflaje. Me desempeño como jefe de la sección piezas morteros 120. En estos momentos lo que estamos realizando es el mantenimiento de los morteros. Porque el día de mañana vamos a tirar enmarcado dentro de un ejercicio de brigada. Apoyando por los fuegos a la maniobra que realizará el regimiento de infantería para Caista 14. Este ejercicio se vino preparando desde el comienzo de año. Este terreno fue muy particular. Ya que empezó el ejercicio saltando desde el avión. Partimos desde Salta. Con una altura mucho menor a esta altura. Lo que ocasionó que cuando saltamos se hizo sentir la puna. El espíritu paracaísta es lo que mantiene a flote a esta sección en los momentos más difíciles. Me desempeño como jefe de la sección comando y servicio de la batería tiro B. Estamos operando acá en Jujuy hace nueve días. Si bien están operando los dos regimientos, el regimiento 2 y el 14, nosotros vamos a apoyar directamente al regimiento de infantería 14. Hace nueve días que estamos operando acá en Jujuy, haciendo los ejercicios de unidad y de brigada. Ingresé al ejército como en el ejemplo de mis hermanos. Fueron soldados y tengo un hermano que es oficial de la Armada. Ellos fueron mi guía siempre. Y bueno, ingresé al colegio militar por eso. Me decidí por el ejército porque era lo que más me llamaba la atención. Y una vez que ingresé, elegí el arma de artillería en segundo año, que es la elección del arma. Por todas las experiencias que tuvimos en primer año y todas las guías que tuve en mi primer año. Los elementos del grupo de artillería paracaidista 4, el mismo que hiciera Patria en Malvinas, cargan con el peso de la historia. Y sus obuses estallan abriendo su paso por las montañas. Mientras tanto, el combate se traslada al pueblo de Padre Lozano, donde el regimiento de asalto aéreo pone en movimiento sus elementos. Su tarea será conquistar un objetivo en manos del enemigo. La flexibilidad y la rapidez en la ejecución de las operaciones ofensivas son el sello distintivo de estas tropas. Los medios aéreos, como pieza fundamental para la velocidad y sorpresa, facilitan al combatiente las acciones de atacar y conquistar objetivos militares. Un alto en las operaciones se impone para colaborar con nuestros compatriotas, volcando el esfuerzo humano en brindar soluciones a la comunidad. Estamos en la escuela 4607 de Padre Lozano, en la cual se realizaron tareas de restablecimiento del internet y reparación de las bombas de agua de esta escuela. Mi función en estos momentos es la de coordinar con los responsables de las instituciones escolares, municipales o delegados. La verdad que realizar este tipo de actividades es muy gratificante al corazón. Mostrarle a la comunidad que el ejército se brinda para ellos. Muchísimas gracias. El nombre del regimiento de asalto aéreo, un aplauso por favor para... Gran unidad de combate. Bueno, la diferencia con respecto a una zona de lanzamiento de estas características, es una zona de lanzamiento apta para el aterrizaje de los paracaidistas en la oportunidad de su llegada a tierra, un poco más dura la de la puna, justamente por ser una zona árida, ser puna propiamente dicha. Esta zona es una zona apta para todo tipo de lanzamiento de tropas paracaidistas. Bueno, la próxima actividad a seguir es la de entregar el material en el punto de recolección del mismo. Dicha recolección está a cargo de la compañía de apoyo de lanzamiento de los paracaidistas 4. Todo paracaidista, al terminar el lanzamiento, hace la entrega del equipo, se controla que el mismo esté sin novedad. Y a continuación, se hace una presentación de vuelo al auxiliar de director de vuelo, donde se sacan todas las novedades de perro. En este momento, lo que estamos haciendo es el análisis del enemigo, para poder asesorar al G2 de la brigada. Se va a impartir la orden de operaciones para el último ataque que se va a realizar. Disculpe, ¿deja tener barba en el ejército de Argentina? Vamos a empezar junto con todos los elementos de la brigada y otros elementos del apoyo al norte de Cútulas. Y me desempeño como auxiliar de personal, en el cual llevamos el resumen de efectivo, mantenimiento de la moral de la tropa. Y ahora estamos preparando el ejercicio final. Tenía muchas ganas de venir a formar parte de este ejercicio que se había hecho en el 2019. Por razones equis, no pude participar, pero en este año no me lo quería perder. Pertenezco a la compañía de ingenieros paracaidista 4. Soy el jefe de la primera sección de combate de nuestra subunidad. Realizamos tareas de contramovilidad, movilidad y apoyo al personal civil. En este caso, el arma de ingenieros contribuye a la maniobra y a la ejecución de las tareas que lleva a cabo la 4ta Brigada Aerotransportada, materializando la construcción de un puesto de comando enterrado, el cual será empleado para operaciones futuras. ¡Ostras! Acá va bien, ¿eh? ¡Voy, buah! Mi rol de combate en este momento es desempeñarme como jefe de la sección de evacuación del puesto principal de socorro. En cuanto a la función de la sección de evacuaciones es evacuar los heridos de primera línea y apoyar a la sección de instalaciones en instalar y operar el puesto principal de socorro. Hemos desarrollado todas las actividades de evacuación de manera eficiente, brindar el apoyo sanitario a la Brigada Independiente y a los elementos que se le agregan, además de evacuarlos al escalón superior y recuperarlos a primera línea. Una nueva misión está pronta a ejecutarse. La misión fundamental es ir por el camino de las fortalezas que caracterizan a esta gran unidad de combate. Mirar lo que tienen aquí, creo que es lo que es la zona donde están. Han hecho como una simulación, ¿no? Una... ¿Cómo se dice, tío? Una... Joder, una simulación, ¿no? Pero tiene un nombre. Chicos, escribirlo, escribirlo. ¿Cómo se dice esto? Una... Una maqueta. Su agilidad, rapidez y versatilidad. O sea, como una maqueta. Serán siempre los estandartes que firman al presentarse las operaciones militares. Un desafío. Afrontar con precisión las actividades minuciosamente pensadas. Acá vamos a hacer una comprobación en frío del sistema de armamento macroaxial para tiro aéreo. Hacemos siempre una comprobación en frío para detectar alguna falla antes de que salga la aeronave para ejecutar tiro aéreo con pot de ametralladora. ¿Listo? Darla. Comprobamos que el sistema de armamento funcione. Tanto el seguro de solenoide que tiene en la parte lateral de la ametralladora MAC, más los fusibles de conexión. Tiene... No solamente tiene el seguro que lleva la MAC, sino tiene un seguro... No solamente tiene el seguro que es necesario... No solamente tiene la enfermedad mod thaper marginal. Siempre está el seguro de que esto, pues, la vedad que este termino izahahas tener un seguro que es algo más fácil para que 권 fuera de la palabra. Gracias por ver el video. La revista del comandante con sus tropas es un momento que permite llegar al alma del soldado, permite vislumbrar verdaderamente lo que tiene adentro. Hoy es un día muy importante para la cuarta brigada. Pude comprobar que esta brigada realmente ha hecho un culto del valor de la abnegación. La abnegación, entendida como la entrega desinteresada al servicio de nuestra patria, de nuestro ejército, se manifestó a lo largo y a lo ancho de esta puna y de esta yunga. Aquí, en estas tierras, en tiempos coloniales, se libraron batallas para lograr la independencia de la patria. ¿Qué mejor tributo podemos ofrecerle a ese ejército, que en este lugar detuvo ocho invasiones de las fuerzas realistas, presentando más de 160 combates, que fueron la piedra basal de la libertad y la soberanía en el camino de nuestra república? Hoy, 210 años más tarde, esta fuerza desplegada forma parte del ejército, que se adiestra a fin de estar preparada para la acción. Hoy, podemos volver a los asientos de paz, diciendo, misión cumplida. ¡Vaya capitulazo! Me ha dejado en tensión en todo momento. Todo el rato, música tensa, cambiando de imagen, de uno que habla, ahora otro que habla. Me ha dejado en tensión absoluta. Me ha gustado mucho. Aunque yo pensaba que me iban a lanzar al ataque. Han disparado y tal, pero yo pensaba que helicóptero, fantería, van a dar como una simulación de ataque. Ha falta eso, ¿no? Y, bueno, hay esos campos donde se han librado batallas, ¿no? Justamente ahí, esos campos de maniobras con los realistas. Y, bueno, o sea... ¡Vaya capitulazo, chicos! No quería ni cortar. Digo, ¿qué voy a cortar si estás en pleno capitulazo, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, igual que a mí. Me ha parecido muy interesante. Si queréis que sigamos con esto, mandadme recomendaciones de humor. O de lo que queráis. Tranquilos que también reaccionaremos. Y a ver si poco a poco, chicos... Bueno, poco a poco ya no, sinceramente. A ver si ya empieza a explotar un poco el canal. Que llevamos ya meses. Y aunque ya somos una pequeña familia, ya toca de que explotemos un poco, ¿no? De que las visitas suban, de que los likes suban, los comentarios. Me he hecho un Instagram. A la minero argentina cero en Instagram. Y a ver si... ¡Pum! ¿Sabes? Pero al final, yo soy un creador de contenido. Y necesito gasolina, ¿no? Para que arranque el coche. Así que, no, es una forma de hablar. No es que necesite gasolina realmente. Bueno, da igual, tonterías. Chicos, me ha encantado. A ver si hacemos un en vivo. Es que no sé. Yo es que veo... Digo, no sé si... No sé si habrá gente si hagan un en vivo, chicos. No sé. ¿Estarás tú? No sé. Decidme si estaréis en un en vivo. Porque lo que no quiero es estar en un en vivo y cada cinco personas. ¿Sabes? Porque no... No procede, ¿no? O que no haya nadie. Imagínate. Vamos en vivo y tú ahí, diez minutos, media hora después. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? No. No. Así que... Quiero hacer algún en vivo. Quiero... Por lo menos para ir conociendo. Y no sé. Mientras relacionamos a vídeos o algún desfile. Mientras hablamos por el chat. Que lo importante de los en vivos para mí es hablar por el chat. Y poco más que decir, chicos. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Igualmente estoy muy contento con vosotros. Soy muy feliz, la verdad. Muy feliz. Espero que vosotros también seáis muy felices. Y luchar por ellos, si no. ¿Vale? Muchas gracias. Cuidaros, ¿eh? ¡Chao!